Tiempo récord puede ser pa' Nos fuimos Acá esperando el Uber XXXXXL I got a house, I got a Flows Esperando la limosina, papi Padre No, Hidardo Saca 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gambito de Ama que está en Netflix y es de ajedrez Está súper buena Así que nosotros vienen peliculados Empezamos a jugar ajedrez Voy ganando así que tú tranquila Vea, este es el almuercito de nosotros hoy Y quien fue el H, mi madre ¡Gané! 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 Madrecita hermosa ¡Gané! 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 Mira lo que es el mala perdedora Lo guardó Lo guardó ¡Ah! Ya no vamos a jugar más No se desperde Te da rabia que no sea muy bueno Porque guárdelo, 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 guárdelo Claro, no gano, guardémoslo, guardémoslo Creo que voy a dejar de hacer videos Me voy a retirar porque en el ajedrez me está yendo bien Ya me gané 50 Y como mala perdedora subió la apuesta 100 O sea que acá estamos apostando 100 Así que ya les muestro cuando gane ¿Listo? 100 Apenas nos dimos cuenta que el rey no se come Ve, pero que no estamos aprendiendo Sí, apenas estamos aprendiendo Pero ya nos dimos cuenta que el rey no se come O sea que tiene que quedar sin movimiento Así que esta vez Nadie ha ganado Nadie ha ganado, pero esta vez ya voy a ganar yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Drita! ¿Dónde creen que estoy? ¿O qué creen que estoy haciendo? Yo no sabía, papi, que en eso se sudaba Pero estoy con mi nampa Ya estoy con el lampita Me invitó a la casa Chimba, me muestro mi nampa ¿Y ustedes saben por qué estoy con él? ¿Ustedes saben? Sí ¿Por qué nos reunimos nosotros? Mi nampa, ¿a qué se viene? Ah, ahí, ahí, ahí Se viene el segundo tema Señores, acá hemos estado toda la tarde boleándole En el estudio del nampa Me ha colaborado mucho Venimos a agradecerle algo, Chimba Queremos hacer un rose O un rose yourself O un temita, pero ¿cómo ve la vuelta? Hay gente que desconoce muchas cosas Entonces es como un tema aclaratorio Es un tema bonito Es hora de responder a todas esas críticas De por un momento escuchar lo malo Porque eso también es necesario para uno mejorar Así que se viene yo creo que el rose yourself De la aliendra Y el nuevo con el lápiz de nampa Así que espérenlo pronto Ya le volvamos hoy toda la tarde Ya estamos explotaditos Ya el nampa es un duro Así que mañana continuamos Estoy en el año Y Andritas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Último día del año Otro año que sobrevive Lo felicito Y a despedir este año con alegría Y les dije Bueno, ya tenemos a nuestra abuela viva 80 años Eh, tenemos finca Hay comida Hay trago No les voy a pedir un culo de plata De nada Sino que solamente estén aquí Y lo logré, señores Hoy por fin reúno a toda mi familia Así que estoy preparando Ok, Liendritas Les voy a contar el día mío de hoy Porque es un día bastante especial Y no porque se acaba el año Sino porque por fin Pude reunir a toda mi familia Que son como perros y gatos Pelean Se quieren matar entre ellos Y ay, no Dejen pues la chimbada Llegué yo Los llamé a toda la finca Para que pasen bueno Y sepan que familia es familia Y dejen la bobada Así que ya les voy a mostrar Todo lo de hoy Liendritas Como aquí en Pereira Y toque Que es el primero de enero Entonces adelanté unas compras Que tenía para el otro año Para allá ¿Qué compras adelanté? Vean señores Compré mesita de ping pong Compré el sapo Esto es una chimba Para jugar el sapo Me la chimba Compré esta mesa de billar Y otra mesa de billar Que ya me las vienen a armar Claro Como no podemos ir al río El primero nos levantamos Así todos en Guayabados A jugar de lo lindo Pam, 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 pam Pim, pim, pim Taque, taque Liendritas Como la remodelación De mi cuarto Quedó para el otro año Porque este año No alcanzamos Aquí van a dormir Los borrachos Compré muchos colchones Señores Ahorita los van a inflar Para que duerman De igual a fiesta No es para dormir Es para amanecernos Les voy a mostrar Mi closet Cómo está quedando Vea 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 Señores Este es mi closet Donde voy El lado de gala y licor Vea Está quedando así Señores Me están cantando Cerveza Trago 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 Y veame Está quedando una chimba Lo plano y termina Espero que cuanta ponga la mano ahí Fíjate Espero que cuanta ponga la mano ahí Fíjate No hay barro Habla 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 ¿Qué es la bronca? ¿Qué es la bronca? ¿Qué es la bronca? ¿Qué es la bronca?